Quiero que te vea Blanca, ¿me explico? Es de ese lugar. Bien. Después que le pase todo a él. La historia es muy atractiva, es gente normal, gente que uno está acostumbrado a ver cotidianamente, le puede pasar esto a un tío, a un amigo, a un pariente, y está también contado de esa manera, está contado de un lugar con realismo, y eso fue lo que más me atrajo. Igual hay un equipo que está buenísimo, que es de directores, de todos, todos los chicos, las cámaras, asistentes, vestuario, maquillaje, peinado, siento que todo va ayudando al cuento, y si hay algo que hace algún ruido, de qué manera podemos buscarle la vuelta para que el personaje siga el camino que tenía. La verdad que lo que sí, Ada, lo que tiene es una factura desde la dirección, diferencial también, cómo está contado los decorados que utilizamos en los exteriores, que utilizamos en que nos pudimos dar determinadas licencias, creo que es mucho anclado que en esta cosa del policial, de escenas espectaculares, de exteriores, y eso se nota.